El Fuego del Amor Sin pensar que había un peligro más allá de las caricias que dañaba el corazón Navegando entre ternura, labio, labio, saboreando las dulzuras del querer En el Fuego del Amor Anduvimos mil caminos, olvidándonos del mundo Al que había que volver Yo fui feliz, yo fui feliz Ya me jugando Y compartí, y compartí Tiempo de canto Más que grueso Flore en el alma Que el tiempo convirtió Juego de amor Tú querías jugar contigo Yo quería jugar contigo En el Fuego del Amor Sin pensar que había un peligro Más allá de las caricias Que dañaba el corazón Escondido en las miradas El travieso duendecido Que va en busca del placer Convirtió nuestro mirar El mirar apasionada Olvidándonos del mundo Al que había que volver Yo fui feliz Yo fui feliz Ya me jugando Y compartí Y compartí Tiempo de canto A que grueso Flore en el alma Que el tiempo convirtió Juego de amor Yo fui feliz Yo fui feliz Ya me jugando Y compartí Y compartí Tiempo de canto A que grueso Flore en el alma Que el tiempo convirtió Juego de amor Yo voy a jugar contigo Yo voy a jugar contigo En el juego del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!